¿Cómo has visto el boom de Lo Imposible este año? ¿Cómo valoras un poco la recogida de todo? Bien, muy satisfecho, muy feliz. Es una historia por la que luchamos mucho, fue un rodaje muy duro. Fue evidentemente una película difícil de levantar y las reacciones en todo el mundo son excelentes. Eso es una idea. ¿Cómo ha sido lo de la candidatura de Naomi Watts a los Oscaros? ¿Lo esperabais? ¿No lo esperabais? ¿Cómo está incluyendo eso en la taquilla americana? La verdad es que la taquilla americana va muy bien, va muy poquito a poco. Es una película que se ha estrenado para públicos más sofisticados. Pero hoy en día sí se defiende muy bien la película cada semana y ahí se está haciendo más que un hueco en la taquilla. Y la nominación a Naomi es una alegría muy grande. La verdad es que tampoco esperábamos mucho y nos cayó la nominación a Naomi y una gran alegría para la peli, sobre todo para ella. ¿Te esperabais que tu película fuera la más taquillera de la historia del cine español? ¿Cuándo lo hiciste? No, no esperábamos que fuera la más taquillera. Realmente el mercado está muy difícil. Y los números que ha hecho la película son una alegría para todos. Porque demuestra que hay un público ahí que está abierto a ver las películas que hacemos en casa y tenemos que seguir luchando por llevarlo al cine. ¿Y los Goya cómo los ves? Muy bien. Yo creo que es un gran año para el cine español. Los Goya es evidente. Son muchas las películas nominadas y son muy diferentes entre sí. Y eso es muy positivo para el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.